Normalmente nosotros festejamos el día de la odontología latinoamericana, que es el día 3 de octubre. Generalmente se hace un festejo a puertas cerradas con todos los miembros del círculo, pero este año la institución decidió abrir sus puertas hacia la comunidad, porque consideramos que la odontología la hacemos entre todos, no solo los odontólogos, sino el vínculo odontólogo-paciente es muy importante para lograr un buen estado de la boca. Por ello es que la institución este año ha organizado una campaña de prevención que va a durar toda la semana. Esta campaña tiene tres ejes fundamentales. Uno que habla de todos los cuidados para conservar la salud bucodental. El segundo eje es el uso de protector bucal en deportes de mediano y alto riesgo. Y el tercer eje es el intrusismo. El intrusismo es, digamos, toda persona que no tenga legalmente la capacidad para trabajar en la boca y que lo hace. No solo existe en odontología, intrusismo existe en todas las profesiones. En el caso nuestro es lo que ocurre con los mecánicos dentales, que la gente concurre pensando que es lo mismo hacerse una prótesis por un odontólogo que por un mecánico dental, y no es así, no es lo mismo. El miércoles, con respecto al tema de protectores bucales, vamos a estar en el Club Bell. Aprovecho este medio para agradecer a la gente de prensa del Bell, que con muy buena predisposición nos va a ceder el espacio físico, que es donde se hace básquet. Van a citar a todos los chicos de todos los deportes que se realizan en el club y a los padres. Vamos a hacer una charla sobre uso del protector bucal. Buen uso del protector bucal y hacer hincapié en que los protectores bucales que los chicos compran en los comercios no es el adecuado. No sirve para el fin que debe ser el uso de un protector bucal. Y con respecto al tercer eje, que es sobre la salud bucal, el sábado a la mañana vamos a estar en la esplanada de la municipalidad, junto con el marco que está en la Feria del Libro. Vamos a estar entregando panfletos, enseñando técnicas de cepillado y invitamos a los niños de Bellville que va a haber una urnita, que ellos lleven su cepillo viejo y le vamos a cambiar por un cepillo nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!